...un currículum, y este sería el currículum que necesitan. Ojos críticos y autocríticos, escuchar primero y hablar después, olfato para las oportunidades, alegre y con palabras responsables, corazón grande y solidario, manos trabajadoras, buen deportista, con derecho a meter la pata y a sacarla, dispuesto a ir donde lo necesitan, amigo de los libros, la educación sexual arriba y abajo, preocupado por la patria, bueno, suena lo de patria y por el mundo, mente clara, imaginación y creativa.